La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos afirmó que auguran una ocupación hotelera por encima del 85% para la temporada de verano, lo que representa una gran recuperación en el destino. El principal mercado que arriba en los complejos es el de Norteamérica, es decir, entre Estados Unidos y Canadá, el segundo lugar lo ocupa el nacional, el cual es uno de los más importantes al ser un gran cliente. Sin embargo, también han observado un buen porcentaje de visitantes colombianos, aunque aún no pueden considerarlo como uno de los mercados con mayor afluencia, aunque si la tendencia continúa, podría alcanzar los números que representan los turistas brasileños. Estamos muy emocionados en esta temporada, la verdad es que la ocupación parece que va a venir altísima, yo creo que arriba del 85% y posiblemente 90%, esperamos sea una temporada y ya estamos en plena recuperación. Al final del día nuestro mercado principal es el americano, creo que alrededor del 80% está enfocado en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, el segundo mercado más importante es el nacional, la verdad es que el mercado mexicano es importantísimo para nosotros, es un gran cliente, es un gran miembro. Y bueno, hemos visto alza en el mercado sudamericano, sobre todo en el colombiano, que si bien en porcentaje todavía no lo podemos mencionar como un turista, digamos, con gran afluencia, la verdad es que porcentualmente ha subido muchísimo y el colombiano está viniendo a venir y está llegando ya al primer sudamericano que teníamos que es Brasil. En lo que va del año, se han presentado una recuperación en comparación con el mismo periodo de 2019. Además, para muchos de los desarrollos, el 2021 fue considerado un año con resultados positivos, ya que los turistas eligieron los destinos de sol y playa. En la mayoría de los casos sí, de hecho, incluso, ya lo habíamos comentado anteriormente, incluso el 2021 para muchos de los desarrollos fue un excelente año y el 2022 fue mejor. La verdad es que había mucha incertidumbre pensando que el 2021 fue un muy buen año porque teníamos otros mercados cerrados como la República Dominicana, Jamaica, pero la verdad es que el turista que vino, que a lo mejor antes prefería esos otros mercados, vino, nos conoció, se enamoró como siempre de la gran marca que tenemos que es México y lo hicimos ya cliente asido, ¿no? Llegó, compró una embresía y llegó para quedarse porque a pesar de que ya abrieron los demás destinos, la verdad es que nosotros seguimos recibiendo muchísimos turistas, seguimos haciendo crecer el turismo aquí, ustedes lo pueden ver con la afluencia del aeropuerto que está en los picos más altos históricos. La industria vacacional en México es considerado el segundo más importante a nivel mundial, por lo que repuntará sus ventas en este año hasta alcanzar un estimado de 1.967 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de un 63% con respecto a 2021, siendo el Caribe mexicano la región líder en esta actividad al acaparar casi un 56% de las ventas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.